Entonces son 10 así, ¿no? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí por 1. Ah, es 1. ¿Cada 1? Son 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1. 2, 4, 6, 8, 10. Es raro. Son 2 en total? Sí. Ok. Un y medio. Y un y medio. Son 250. Son 500. 500, 1. 1, 500. Igual. Son 500, 1. 1, 2, 50. Y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué es lo? Sí, es 2 de 100. Es el lado, ¿no? No. Ah, es que viene. Ajá. Ah, ya. Entonces es... 500, 1. 1, 250. Y 250. Y 250. Y son 500. Ajá. Ah, es que viene. Ajá. Ah, ya. Ah, ya. Es que viene. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Es que viene. ese sí viene 500, 1 y 1, 500 igualito 6, 3, 9 1 500 y 500 1 Ahí van 10 Todos son de 200 200 mil pesos 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 3 4 5 6 7 8 9 11 12 3 4 5 6 7 8 ¿No? 5 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 11 12 11 12 14 14 15 16 15 15 15 15 16 16 16 18 16 19 19 19 con ustedes, no tiene nada que ver con nada es como que interno es para llevar nosotros al control no sé, ahora sí no me no me han dicho me adelantaron es que te dije igual por ahí del jueves pero pues bueno no había urgencia no, está bien muchas gracias